En la noche del miércoles usamos el rayo blanco. Este día el rayo blanco te aportará brillo en todo lo que haces, nutriéndote con el amor del Padre. Agradecimiento. Esta noche alabamos a nuestro Padre por darnos la facilidad de recibir este rayo blanco para nuestro uso y poder ofrecerlo a nuestros hermanos la humanidad, sabiendo que cada ser humano que reciba el rayo blanco podrá recibir múltiples beneficios. Ejemplos de pedidos en la noche del miércoles. Padre, envuelvo al planeta Tierra en siete rayos de luz blanca incandescente, nutriéndolo con tus bondades para todos.